Que básicamente es dilatar la válvula mitral por un malo. Y que la fiebre romántico. Después de todo este humón, especial en chitocosis, afecta al corazón, perjudicando principalmente al endocardio vascular, donde el aparato mitral. Que básicamente va como a los músculos papilares, que son los que permiten la apertura de la válvula, entonces esos músculos los dañan y afectan, y por ende se estrecha o se evita, entre comillas, la apertura de la válvula. Fusión comisural, posible especificación de válvula, y acortamiento y enrociamiento de las fuerzas terminosas. Tiene un periodo sintomático de 30 años. Aquí los grandes, pues bien, los enfermedades mitral neves, y este es el área válvula, en el burofgén, menor a 1.5 centímetros cuadrados, moderado a 1.5, severo a menor a 1.1 centímetros cuadrados. Y básicamente se les pasa a los pacientes que tienen esteroxia mitral, son síntomas, que por ejemplo, que no sea de tratamiento, y también en pacientes que tienen enfermedad mitral leve, pero que igual tienen síntomas incapacitantes, también es indicación de la plastía mitral. Pero la plastía mitral, el problema de eso es que igual es riesgoso, porque en realidad los pacientes, como el 50% de los tropeces que yo he visto, quedan con la insuficiencia mitral. O sea, como que se le hidratan mucho la válvula, entonces tienen como que rompen las puertas terminas. Igual se tienen que ir a cirugía. Estos pacientes en general como le van a la válvula de la plastía mitral como un asunto como de salvataje, como para no llegar a la cirugía. Como que les dicen, mira, podemos intentar verla con un balón, pero si no resulta, porque la indicación igual de lo que es la estenosis mitral, es indicación quirúrgica. Entonces igual los pacientes tienen una chance y que a lo mejor por un balón va a andar bien. y que va a resultar bien el procedimiento, pero igual ellos saben que si es que no resulta, se tienen que operar. Eso es común. ¿Y cómo se usa, por ejemplo? Se realiza lo que se llama la técnica de NOVUE, que es la más utilizada y que permite inflar diferentes diámetros. Y para eso se usa un balón de NOVUE, que es un balón básicamente que tiene una medida inflada, entre comillas, dependiendo del diámetro de la válvula nativa. Es decir, es una válvula pequeña, no se puede usar el siguiente 18 embósferas. Es una válvula que tiene una jeringa, entre comillas, graduada, que uno dice, hasta este punto, entre comillas, es una válvula de tantos centímetros, que uno es de tantos. Hasta esto es una válvula más pequeña o más grande. Y ahí se va inflando dependiendo del tipo de válvula del paciente. Y la válvula mitral depende de lo que es la superficie corporal y también de la anatomía de lo que es la válvula. O sea, una paciente pequeñita tiene, hay que inflarlo menos que un paciente más, pero solo. Los materiales, pacientes del balón y NOVUE, tubos estirados del balón, dilatados, guías rizadas, estiretes, jeringa, que permite inflar el balón. Y el calibre, que básicamente es para medir el diámetro del balón. Hay como una especie como reglita que después permite medir el diámetro del balón. Para eso también hay que, esto se hace vía femoral, pero vía vena femoral. El procedimiento de la plastilina se hace vía vena femoral y se llega a la aurícula izquierda por función transextal. O sea, se hace a través de una aguja, entre comillas, de función. Se perfora el septum interior auricular con visión, ojalá, ecocardiográfica, pero en general, como esto se hace así como, a veces de arbutina, no va a ir de muy dinamia. No tenía eso, sino que el operador ve por radioscopía, entre comillas, por la posición y todo eso, ve dónde está el septum interior auricular. Y en eso, en un operador que no es experto, entre comillas, en el tema, es muy probable que genere algún tipo de perforación en un tapuramiento cardíaco, alguna perforación en el cuerpo, porque en vez de funcionar el septum, va a funcionar la aurícula, entonces va a romper la aurícula. El problema no tanto es que rompan la aurícula con la aguja, porque la aguja igual es pequeña, entonces la fuga que va a generar ese pericardio es poco, pero el problema es que el operador piensa que está en el septum, entonces va a pasar un dilatador. Entonces el dilatador es el que va a generar un orificio más grande, si es que está en la aurícula, va a generar un orificio en la aurícula, y si está en el septum, va a engrosar entre comillas el septum, que eso es lo que se está buscando, en realidad poder pasar entre comillas hacia el septum, hacia la aurícula izquierda a través del septum interauricular. Y ahí después avanza el balón. Las complicaciones, ¿cierto? Las principales insuficiencias de la mental se ven. ¿Por qué? Porque el doctor Naucor infló la primera vez, dijo, ah ya, las gradientes entre comillas como que se igualaron, o quedaron, por ejemplo, estaban en 40, quedaron en 20, y a él le gustó quedaron 20, entonces devoló un poquito más. Entonces le infló de nuevo, le infló más. Entonces en ese como juego entre comillas, a veces se rompe la barba, y queda con insuficiencia de mi traceta. El taponamiento cardíaco, que es como lo dije, si puede ser en el área auricular, ¿cierto? Durante la acusación traceta. Y luego también, si pasa en la ventrícula con una guía rígida, ¿cierto? Y pericardescentesis, que básicamente es un procedimiento que va a adrenar el tricum y el líquido que está en el pericard. Arritmia, suena al parecer en el momento de la hidratación, entre ellas se encuentran friculación auricular, bloqueo de completo o de rango. Complicaciones vascular, hematomas, ¿cierto? A nivel femoral, donde se accede a la retrena femoral, sed de aneurisma, fíctor arterial, arterial oce. Excedente vascular, para embolización de trombos, suelen ser alteraciones transitorias. Básicamente, el paciente viene con un eco torácico previo que le diga que no hay trombos en la aurícula. Porque si hay trombos en la aurícula, hay que suspender el procedimiento, darle como dos meses de anticoagulante, y que ya pueda ser un eco de nuevo, ver que no tenga trombos o esté limpia en la aurícula, y ahí se puede proceder, entre comillas, a regresar el procedimiento. Y no tengo nada. Voy a decirlo muy bien.